...a la multitud, y Jesús les dijo, denles de comer ustedes, y dijeron, pero solamente tenemos cinco panes y dos peces, entonces el Señor llamó a que los trajeran, y Él multiplicó aquello y pudieron dar de comer a la multitud, hoy estamos aquí para anunciarte que solamente Cristo es la respuesta, que solamente Dios es la respuesta, hoy vamos a hacer una oración de fe, porque todas las religiones separan al ser humano, pero hay algo que nos une, porque todos sabemos que hay un solo Dios, y hoy vamos a aclamar a ese Dios por los familiares que están allá adentro, por los familiares que están en una situación difícil, hoy Dios quiere traer paz a tu corazón, porque la Biblia dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, y no la doy como el mundo la da, el Espíritu Santo quiere darnos paz, el Espíritu Santo quiere darnos tranquilidad, quiere darnos armonía, quiere ayudarnos en medio de esta situación difícil, sabemos que difícil es tener a un paciente allá adentro, esperando noticias, y queremos esperar noticias buenas, muchas veces las noticias que los médicos dicen son malas, pero la última palabra la tiene Dios, porque Dios tiene el poder de la vida, Dios tiene el poder de la muerte, y Dios puede decidir si tu familiar se sana, y hoy vamos a orar, hoy yo tengo fe en que Dios puede tocar a través de su Espíritu Santo, a cada una de las personas que están allá adentro, yo no necesito entrar, la Biblia dice que Dios envía ángeles, ángeles que puedan ministrar allá adentro, en las camas, y en esta hora, yo junto con mis hermanos vamos a hacer una oración de fe por todas esas personas que están allá adentro, que sufren por estar postrados en una cama, bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora me humillo delante de tu presencia, reconociendo mi pequeñez y mi dependencia delante de ti, reconociendo que yo no soy nada ni nadie, reconociendo que yo soy polvo de la tierra, pero polvo que tú has levantado para interceder por estas personas que están aquí, con la esperanza de ver a sus familiares que están dentro del hospital Padre, y en esta hora rogamos por todos los jóvenes, por todos los adultos, por todos los ancianos que están allá adentro Padre, y que tienen alguna enfermedad, yo te ruego que les des, la fuerza física y espiritual, para que se puedan levantar de esa cama Padre, tu palabra dice, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, Padre ten misericordia, de estas personas que están enfermas, así como tuviste misericordia del ciego Bartimeo, cuando el ciego Bartimeo iba pasando, dice la escritura que el ciego Bartimeo dijo, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, y al instante el Señor Jesucristo se acercó, y sanó la enfermedad, y yo creo Padre, que tú puedes dar esperanza a estas personas, yo creo que tú puedes dar fuerza, darles fortaleza espiritual, porque en esta hora la necesitan, Padre de la gloria, en esta hora necesitan fortaleza física y espiritual, y yo declaro que el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgenos en el río de tu espíritu, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de mí, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desnudo, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y es por eso que estamos aquí esta noche, por su gracia y por su amor, porque Dios no mira nuestros defectos, porque Dios no mira nuestros errores, Dios mira nuestro corazón, por eso Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y hoy no es una casualidad que yo esté predicando aquí en esta calle, aunque parece una locura, pareciera una locura para muchos, a muchos les daría pena predicar, pero yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yo sé que en Cristo está la respuesta. Yo he ido a orar por personas que están en terapia intensiva, en el hospital Jan González, y el Señor los ha levantado. Los médicos han dicho, va a morir, ya no hay nada que hacer, pero entonces nosotros doblamos nuestras rodillas, y el Señor nos escucha. Y hoy vamos a hacer otra oración suplicando sanidad por estas personas, porque la Biblia dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré sus dolencias. Así que en esta hora, amigo que me escuchas, yo te estoy hablando de un Dios vivo, yo te estoy hablando de un Dios que da esperanza, yo te estoy hablando de un Dios que fue crucificado, pero que resucitó al tercer día, y su palabra dice que por su llaga, nosotros hemos sido curados. Así que yo creo, que Dios puede hacer grandes cosas, yo sé que Dios puede hacer grandes maravillas. Dice esta alabanza que voy a cantar a continuación, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Dios es el único que puede fortalecer tu espíritu y tu alma, porque dice la Biblia, según lo que dice primero a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que estamos compuestos de espíritu, de alma y de cuerpo. En este momento tú necesitas fortaleza espiritual, para poder salir de este problema difícil, en el que nunca te imaginaste estar. Pero dice la Escritura, que Dios no nos da algo más pesado de lo que podamos llevar. Dice la palabra de Dios, que su yugo es fácil y ligera su carga. Y creemos en un Dios que sana. Así que si tú tienes una petición especial de oración, puedes acercarte y queremos orar por ti. Queremos pedirle a Dios que te dé esa fortaleza, esa fuerza. Muchas veces el ser humano trata de llenar el vacío que hay en su corazón, con riquezas, con deleites, con cosas que nos ofrece este mundo. Pero gente millonaria ha confesado que a pesar de tener muchas propiedades, a pesar de tener muchos carros, a pesar de viajar por todo el mundo, sigue sintiendo una soledad. Por eso los artistas recurren a las drogas, recurren al alcohol, porque tratan de llenar el vacío que hay en su corazón con fama, con cosas superficiales. Pero absolutamente nada podrá llenar el vacío que hay en el corazón del ser humano. Solamente Cristo puede llenar el vacío que hay en el corazón del ser humano. Solamente Cristo puede ayudar al ser humano. Porque la palabra de Dios dice que Él nos ama con amor eterno. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Y Dios demostró ese amor a la humanidad. Muchas veces tiene que ser sacudida la familia, tiene que ser sacudida nuestra vida, para que podamos voltear nuestros ojos al cielo y decirle Señor ayúdame. Cuando ocurre un temblor en toda la Ciudad de México, en el Distrito Federal, toda la gente se acuerda que hay un Dios, porque sabe que está en peligro de morir. Pero no necesitamos esperar a que suceda eso. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia. Dios te ama, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. No amó a los católicos, no amó a los testigos de Jehová, no amó a los cristianos solamente. Amó a todo el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque después de esta vida, hay otra vida. ¿Y cómo podríamos saberlo? Dice la palabra que Cristo murió y descendió a las partes más bajas, y entonces le arrebató las llaves de la muerte al diablo. Y entonces ahora él tiene la potestad de dar vida. Cristo es vida, Cristo es paz. Nuestras vidas han cambiado, porque Dios está en nosotros. Nosotros somos testigos de que Dios ha cambiado nuestras vidas. Aquí hay algunos jóvenes que podrían estar perdiéndose en el alcohol, en las drogas. Muchos de ellos han sido rescatados de esa vana manera de vivir. Pero hoy están aquí repartiéndote un folleto y diciéndote que hay una esperanza. Hay una esperanza para tu familiar. Hay una esperanza para tu problema. Hay una esperanza, porque para lo que nosotros es difícil. Para Dios todo es posible. Si nosotros podemos creer, Dios va a hacer todas las cosas. Dios es poderoso. Dice este canto, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. 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 La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua arriba, ríos de agua arriba, ríos de agua arriba en mi ser Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús El que nos ama, ese amigo incondicional que nos ama, se llama Jesús La Biblia en el Salmo 27 declara Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá Muchas veces ponemos nuestra confianza en un hombre Muchas veces ponemos nuestra confianza en una mujer Muchas veces ponemos nuestra confianza en lo que poseemos Pero todo eso puede fallar El sistema puede fallar, la religión puede fallar, los ministros pueden fallar Pero Cristo no ha fallado porque su amor de Cristo ha permanecido para siempre Muchos hombres a lo largo de la historia han tratado de apagar el Evangelio Han tratado de desaparecer las Biblias Pero el Evangelio se ha ido expandiendo Porque el Evangelio es algo eterno La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz Es más cortante que toda espada de dos filos Jesús es el hombre, un profeta para muchos, un buen hombre Pero la Escritura dice que Él vino a cambiar las eras Porque ahora en nuestros libros de historia se lee antes de Cristo Y después de Cristo Dios puede hacer y quiere hacer cosas grandes en tu vida Solamente tienes que acercarte a Él Porque dice la Biblia que nos acerquemos Y Él no nos va a echar fuera La Biblia nos habla acerca de la parábola del hijo pródigo Dice la Escritura que un padre de familia tenía dos hijos Y uno de ellos le pidió la parte de la herencia que le correspondía Entonces Él le dio la parte de la herencia que le correspondía Dice la Escritura que se fue y lo malgastó todo Lo malgastó todo porque a Él no le había costado nada Le había costado a su padre Entonces empezó a despilfarrar todo Y ya cuando se le hubo acabado todo Anseaba saciarse con la comida de los cerdos Pero ni siquiera de la comida de los cerdos podía saciarse Entonces dijo volveré a la casa de mi padre Y le diré que me ponga como uno de sus jornaleros Y dice la Escritura que llegó sucio Que llegó maloliente Y llegó con la cabeza muy abajo Llegó muy humillado Pero dice la Escritura Que cuando el padre lo vio de lejos Y cuando la Escritura dice que el padre lo vio de lejos Es porque Él había decidido alejarse del padre Dios no se aleja de ti Nosotros somos los que muchas veces nos alejamos de Dios Y lo vio de lejos Llegó Le puso un anillo Le puso vestiduras nuevas Y le dijo a sus criados Maten el becerro gordo Porque vamos a hacer fiesta en este día Porque este mi hijo estaba muerto Pero ha resucitado Dice la Biblia Que Dios quiere darnos vida Y vida en abundancia Juan 10.10 dice Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Hermanos y amigos que me escuchan Dios es la respuesta A tus problemas Y a tus necesidades En un momento más Vamos a pasar a repartir Unos alimentos que hemos traído para ustedes Y que Dios ha puesto en nuestro corazón Venir a compartirlos con ustedes Vamos a entonar Este canto que dice Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos El Señor Es mi pastor Nada Me faltará El Señor Es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará 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 Mi alma Me guiará por cenas de justicia Por amor De su nombre El Señor Es mi pastor Pero nada Nada Me faltará Nada Me faltará Nada Me faltará Nada Me faltará Solo estaba lejos de ti Cuando nadie fijó sus ojos Tú los fijaste en mí Tú pasaste cerca de mí Me ungiste con aceite y me vendaste Y me has hecho feliz Me ungiste con aceite y me vendaste Y me has hecho feliz Gracias Señor Jesús Por amarme así Gracias Señor Jesús Por cuidar en mí Gracias Señor Jesús Por la vida que me das Gracias Señor a ti Gracias Señor Jesús Por la vida que me das Gracias Señor Jesús Gracias Señor a ti Que Dios nos bendiga No podré pagar tantos pagos Nunca podré pagarte lo que soy Pues antes viví tan lamento era Hoy es una nueva canción Que vengo a entonar con el corazón Solo puedo alzar mis manos Solo puedo alzar mis manos Y decirte que te amo Aquí tengo un café Aquí tengo un café Sí Hermana Leticia Va a pasar con ellos Va a pasar con ellos Y ahorita el café Solo puedo alzar mis manos Los vamos así Así No sirva unos vasos Y aquí en la Nada tengo de mí mismo Ahí está manita Los vasitos Hermana déjenlas que ya sirvan eso No vengan Por eso hoy elevamos nuestra voz a Él Y damos gracias a Dios Por la oportunidad que nos da de salir de las cuatro paredes De la iglesia Porque muchas veces las iglesias evangélicas Se han convertido en club sociales Pero dice la escritura que Cristo Salía a las aldeas Cristo pasaba por donde nadie quería pasar Ese es el verdadero evangelio Dar las buenas nuevas de salvación Decirle a la gente que Cristo le ama Y que hay una respuesta para su vida Que hay una respuesta para su necesidad Ahorita mis hermanos Les van a pasar a dar Té, que trajimos Café Y si alguien se quiere acercar Para que oremos por su necesidad Lo pueda hacer Dios les bendiga Aquí Pero necesita la espalda Con el hermano Julio